Lesson 1. Inglés fluido. I'm beat. Estoy muy cansado. I blew it. No wonder he's upset. Con razón él está molesto. Break a leg. Buena suerte. Don't be such a couch potato. No seas tan flojo. Don't do that. No hagas eso. I'm having a good time. Me la estoy pasando bien. Every now and then. De vez en cuando. Once in a blue moon. De cada año, un día. I'm feeling blue. Me siento triste. I'm beat. Estoy muy cansado. I blew it. No wonder he's upset. Con razón él está molesto. Break a leg. Buena suerte. Don't be such a couch potato. No seas tan flojo. No seas tan flojo. Don't do that. No hagas eso. I'm having a good time. Me la estoy pasando bien. Every now and then. ¿De vez en cuando? Once in a blue moon. De cada año, un día. I'm feeling blue. Me siento triste. Congratulations. This is the end of the lesson. I'll see you in our next one. I'll see you in our next one.